Música Yo soy Diego Espinoza, percusionista de compositor. Soy Iván López, compositor, programador y un poco de percusionista. Querían poner a un artista que viniera de la parte académica y a un artista que viniera de la parte experimental. Trabajar durante un mes acá en el Centro de Cultura Digital y generar material para presentar en un concierto a final de mes. Me costó un poco de trabajo como de entender que era como luz verde, ¿no? Porque si ustedes hacen lo que ustedes quieran, tienen la libertad de usar el espacio como quieran y pedir equipo, porque normalmente no pasa eso. Yo dije, órale, esto va a estar chido. Una copa de cristal que emite una onda senoidal. Una exploración de caminar en el espacio, de ir con el público, ¿no? Al principio que veníamos con la gente en la rampa. Un megáfono. Un megáfono para hacer feedback, retroalimentación, cambiar de espacio constantemente en la misma pieza y terminar aquí en el memorial usando una acústica reverberante así, este, que se quede el sonido, no sé, varios segundos. El globo amplificado, ese sí incluye un patch. Usa dos pedales, pero en este caso lo que controlaba era reverb. Y con eso controlaba cuándo salen las imágenes de Julia Randall. Reminiendo probar un patch que Iván estaba diseñando para los dos cajones. Y también estuvimos con Iván explorando varias noches con los imanes hasta que descubrimos, ¿no? Un día que podíamos crear estos sonidos súper graves a través de la interacción física, del movimiento entre los campos magnéticos sin usar micrófonos. Cuatro cables para guitarra, eres como lo que conecta el circuito y la electricidad pasa a través de tu cuerpo. Entonces, dependiendo de quién la tocas, es la diferente. Muchísimas gracias por el espacio acá y al Centro de Cultura Digital. Es un proyecto excelente. Ojalá que prospere cada vez más.